Tengo buena relación con todo, es mi casa, estar en una pista y soy feliz acá, soy feliz acá, es donde siento mi corazón único y poder estar acá en Córdoba, donde he corrido muchísimas carreras, una pista estupenda, 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 la verdad que a pesar de la lluvia, he llovido un montón de días y estamos disfrutando de una pista única, sea impresionante, felicitar a toda la gente y gracias por la oportunidad, por la oportunidad de estar acá en la pista, he pasado por cosas muy duras, mucha gente no confiaba en mí, muchas sí, y trabajar todos los días para poder estar en una pista, hemos entrenado mucho bajo la moto porque teníamos que hacer adaptaciones, adaptaciones para poder estar bien y no les deseo a nadie que le apute, no estén en un accidente, hay que disfrutar la vida, todos los días, todos los días, los malos, los buenos, estar con salud es todo y poder estar en una pista de motocron y hablar, o sea, creo que todos los que estamos acá somos apasionados por este deporte y hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer este hermoso deporte y bueno, gracias a Dios, nosotros somos unos bendecidos de estar acá en este gran campeonato cordobés que siempre es un lujo del país y estoy muy feliz de estar aquí.